Muy buenos días amigos y seguidores de la República. Hemos llegado hasta Mala, donde lamentablemente ha ocurrido una tragedia. Un joven de apenas 25 años, 24 años, administrador, cantante, ha sido cruelmente asesinado mientras viajaba en una unidad de transporte público de Lima hacia Mala. Estamos con su mamá para que nos cuente un poco esta lamentable noticia. Nuestro más sentido pésame, señora. Coméntenos, ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué pasó? Muy buenas noches. Bueno, según lo que han dicho los testigos que venían con mi hijo en la combi, es que estos ladrones han subido en el Mall del Sur. Son cuatro. No son extranjeros, son peruanos, de testigueña. Uno tenía un tatuaje acá a la altura del oído y en las manos también de otros. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza el asalto ya para llegar a Mala, en el kilómetro ochenta y tantos, antes de llegar a los ochenta y dos, porque ahí es donde le arrojan a mi hijo. Y mi hijo le piden sus cosas. Él le entrega su mochila, pero en la mochila él solamente llevaba su tafer de comida, cosas de sus personales. Y pensaban que él se estaba juzlando de ellos. Entonces, el cinturón del carro, porque él venía en la parte delantera, no salía. Y pensaban que él no quería entregar. Entonces, al querer sacar su billetera, no podía, con los nervios. Se tocó el nervio, le disparan primero en la pierna. Y como él no podía, le disparan en la mano y finalmente lo tiran con una bala en el pecho, amigo. Él en ningún momento se resiste al asalto. Estos delincuentes se ensañaron contra él. Mi hijo no se resistió. La chica que estaba a su lado ha declarado que mi hijo no se resistió. Simplemente que no podía porque el cinturón no le permitía. Pero estos delincuentes, ¿qué habrán pensado y se ensañaron con mi hijo? Yo solamente le digo a ese delincuente que esto lo va a pagar caro. Quizás la justicia ahorita no va a hacer nada. Quizás te puedas quedar por ahí libre. Pero ten en cuenta que hay un Dios y que ese te va a cobrar todo lo que has sacado hoy día. La vida de un ser tan querido, tan amado por todos. Porque no es porque sea su madre. Pero mi hijo fue una excelente persona. Un próspero. Trabajaba en una empresa muy próspera en Lima. Precisamente él regresaba de trabajar. Sí, él había asumido a una jefatura en su empresa porque era un chico muy hábil. ¿Él hacía ese trayecto de manera seguida todos los días? Todos los días él viajaba desde que empezó a estudiar. Siempre viajaba. Porque por la comida que yo le daba. Por él le salía, resultaba más fácil. Pero lamentablemente... Y él me dijo, mamá, me han ascendido. Voy a instalarme un cuarto en Lima, un departamento, para ya no estar viajando tanto. Y fíjese cómo está el destino. Tenía planes para ya establecerse en Lima y ya no hacer estos trayectos. Así es. Porque él antes salió un poco antes. Pero ahora como jefe salió un poco más tarde. Por eso es que él ha tomado el carro tarde allá en Lima. ¿Él laboraba como administrador en una empresa? Es administrador de empresas, administración y negocios internacionales. Y negocios internacionales. Estaba en una empresa que hacen exportaciones de cosas para diversas empresas en Lima, ¿no? Y además se dedicaba al canto. ¿Cómo era esa faceta? Mi hijo desde muy pequeño, desde muy pequeño se dedicó al canto. De chiquitito, la canción Ángel, mi hermana le grabó cantando desde pequeñito. Cuando tenía recién un añito. Entendemos difícil la situación. Ella fue quien le educó su voz. Gracias a mi hermana, él aprendió a cantar. Mi papá también fue cantante. Nos pertenecemos a un coro, al coro Dugin Altum de nuestra escuela. Luego él se forjó en un grupo trabajando en una orquesta en la Surban, luego en Son Camabú. Él también formó su grupo, Cultura RIA, donde él salía a todos los eventos. El que lo conoce sabe que mi hijo era multifacético. Precisamente hemos llegado acá a Mala y consultando con las personas. La mayoría lo conoce y lo tienen en muy buena estima. Tienen un muy buen recuerdo de él. Era un joven respetuoso. No le hacía daño a nadie. Un buen hijo. Era excelente en todo sentido de la palabra mi hijo. No es porque sea mi hijo. Pero yo debo reconocer que Dios me premió con algo tan bonito. Pero lamentablemente se lo llevó gracias a esos delincuentes que no tuvieron piedad de la vida. ¿Qué otros planes tenía su hijo? Él estaba haciendo una maestría porque quería seguir avanzando. Porque él en su carrera no se quería quedar ahí. Mamá voy a hacer... Estaba haciendo su maestría. Le han truncado la maestría. Ya estaba haciendo su maestría. ¿Ya estaba haciendo su maestría dónde? Estaba... No recuerdo ahorita... ¿En la universidad? En la universidad. Sí, no recuerdo. Pero ya estaba con su grupo de sus amigos anteriores. Que habían formado para seguir estudiando juntos. Claro. Ya, pero lamentablemente... Ahora, ¿qué le ha dicho la policía? Lo que se sabe es que esta combi era informal, ¿verdad? Sí, es una combi informal. ¿Qué dice la policía? ¿Ya tienen algún indicio de los responsables? No nos han dicho nada. Solamente que están haciendo las averiguaciones. Entonces, yo pido que hagan el rastreo de celular de mi hijo. ¿Se llevaron su celular? Su celular, se lo han llevado. Su billetera. Solamente por una billetera y un celular no valió la pena que dara la vida a un joven tan bueno. Ya le habían quitado sus pertenencias, sin embargo, se ensañaron con él. Una vez que le escribillaron, le tiraron de la combi y lo lanzaron. Lo lanzaron de la combi. Lo lanzaron de la combi. Y lo más lamentable es que esta combi, en lugar de auxiliar a mi hijo, se vino acá a Mala y lo dejó en la pista, tirado. Wow. Como si fuese, ¿qué? Un terrible. En realidad que yo no puedo describir el dolor que estoy pasando, el dolor que sentí al ver a mi hijo ahí tirado en la carretera. Pasaron horas para que levanten el cadáver. El fiscal, desde las ocho y media, el fiscal habrá llegado uno, una y media, dos y media recién levantaron el cadáver. Y ahorita estoy haciendo los trámites porque, según protocolo, dice que recién el lunes le corresponde hacerse la necropsia. La necropsia. Y tanto. O sea, el dolor de ver, lo que hicieron con mi hijo, el dolor de ver que no le quieren hacer la necropsia. ¿Él es hijo único? Es el segundo de mis hijos. El único varón. El único varón. ¿Cuántos hermanos tienen? Dos. Son tres hijos que tengo, ¿no? Dos mujeres y el único varón. Claro. Él es el único varón. ¿No es cierto? Bueno, es lamentable la situación. Ahora, el nivel de inseguridad también es alarmante. En Mala se ha convertido también un poco de delincuencia. Justo eso, ¿no? Yo les pido al ministro del Interior que declaren emergencia, no solamente Lima, Metropolitana. Todo el Perú está en emergencia. La delincuencia está acabando y destruyendo familias y sin piedad. Y esos delincuentes están por ahí bien gracias, como si nada hubiera pasado. O sea, la vida de un ser humano no vale nada. No vale nada un ser humano para estas personas solamente por robar. Y recalgo que no eran extranjeros, porque yo pensé que eran extranjeros. Dicen que eran peruanos, no tenían ningún de estos delincuentes. Y subieron en el Mall del Sur. Son cuatro. Si me ayudan a monitorear esas cámaras frente al Mall del Sur, donde está ese paradero. Si alguien tiene cámara para que vean quiénes son esos cuatro delincuentes que subieron allí. Por favor, ayúdenme con esas cámaras de seguridad que están frente al Mall del Sur, donde está ese paradero informal. Correcto. Muchas gracias, señora. Y nuevamente nuestro sentido personal. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme. Esta es la situación que se vive aquí en Mala, la tentable. Lo que ha ocurrido, una vida, una joven promesa del canto, administrador de negocios. Además, ha sido asesinado cruelmente por delincuentes que subieron a asaltar a los pasajeros de una combi.